El próximo programa es para todos No contiene escenas de sexo o violencia Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma Y nuestro tinto de hoy es con una invitada muy joven, muy querida Se trata de Camila Rojas Holguín Psicóloga en formación de nuestra seccional de la Universidad de Antioquia acá en el suroeste Y con quien vamos a tocar un tema más bien espinoso Se trata del duelo por el suicidio Camila, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, muy bien ¿y usted qué tal? Le agradezco que haya atendido nuestra invitación No, muchas gracias, la verdad que agradezco mucho este espacio Para poder compartir con ustedes y con la comunidad Un tema que es de gran interés en un municipio como Andes Donde se han presentado varios casos de suicidio Bueno, antes de entrar en los pormenores de este tema Si me gustaría, como los televidentes verán a una niña tan joven y ya metida en estas cosas ¿Qué la motiva a usted a investigar sobre este tema del duelo? Bueno, por empezar, yo creo que una de mis mayores motivaciones, pero al estudiar psicología Es esa curiosidad por el comportamiento humano Porque nos comportamos como lo hacemos, porque sentimos lo que sentimos Porque hacemos lo que hacemos diariamente Entonces, tener esa curiosidad Sí, tener esa curiosidad me fui impulsando a lo largo de la carrera A interesarme en lo que pasaba socialmente Entonces, el suicidio es una problemática de salud Pero también es una problemática social Porque es un atento contra la vida y la integridad de las personas, pero a sí mismas Entonces, ese es uno como de los mayores intereses Pero también el mayor interés a la hora de hablar de suicidio Y del duelo que se hace es de los que quedan ¿Qué pasa después del suicidio? ¿Y cómo quedan las familias cuando uno de los integrantes decide suicidar? Entonces, ese es como el mayor enfoque al hablar del duelo por suicidio Porque de verdad Camila, le agradezco que haya atendido nuestra invitación Porque en realidad ese tema se ha tocado mucho Ahorita fuera de cámara lo decíamos Como a nivel nacional, departamental y municipal Con muchos programas de las alcaldías, de los departamentos Se han hecho mucho énfasis en tratar los intentos de suicidio Claro, la promoción y la prevención que se hace Incluso desde la ley 16-16 de salud mental Desde los programas a nivel nacional, departamental también Porque por ejemplo en Antioquia es muy alto el índice de suicidios Entonces, el que hagan estos programas El que hayan políticas que listo, traten de regular Porque no es mitigar, es regular también Y promover ese cuidado por la salud mental Ya es un avance como sociedad Pero, ¿qué pasa? Que ese tipo de programas solo llegan hasta ahí ¿Cierto? Ya estamos tocando la otra parte ¿Qué es el post? ¿Qué es después? Bueno, sí Claro, lo que queda Y principalmente en las familias Uno, la primordial red de apoyo para un ser humano Es su familia Entonces, cuando alguien dentro de este núcleo se suicida Es una desacomodación que hay entre las familias Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No tanto en el proceso Sino con qué quedan los familiares Sí, sí Digámoslo en un lenguaje muy coloquial Quedan cargando una cruz como muy pesada Bastante Y ahí, pues, el tema central de hoy La culpa Sí La culpa en ese duelo Esa es la cruz que yo Sí, en el proceso de duelo Hay, pues, ciertas etapas y sentimientos y emociones Que se presentan de forma normal En ese duelo puede ser la culpa La rabia, la tristeza Porque muchas personas Yo creo que se castigan Se castigan cuando el otro se suicida Entonces, la culpa radica más en ese ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho? En los ¿Y si hubiera pasado tal cosa? ¿Y si yo hubiera hecho esto? Claro Entonces, esos cuestionamientos Son los que hacen que se presente mucha culpa En los familiares Porque, claro, compartían un espacio con la persona Una vida Entonces, no es como que Listo Falleció por muerte natural Sino que fue que la persona misma lo decidió Entonces, también, por ejemplo Hay mucha, mucha rabia ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué nos dejó a todos con esto? Entonces, por ahí va el sentimiento de culpa En el que yo que hubiera hecho Para que mi familiar no se hubiera suicidado Sería que yo lo podía salvar Y la verdad Es que no Cuando una persona decide suicidarse A veces hay un tema específico Por el cual se suicidó Pero muchas veces no Es simplemente la acumulación de muchas cosas Situaciones que le estaban sucediendo Y un deterioro de la salud mental muy fuerte Entonces, el decir que yo lo hubiera podido salvar No es del todo cierto Está bien que lo hubiéramos podido ayudar Si la persona hubiera querido también Entonces, el cargar con esa culpa no es sano Por eso, porque se atrasan muchas cosas de la vida personal Claro, normal es hacer el duelo Porque todos merecemos y necesitamos Hacer el duelo y más por un familiar Pero también hasta qué punto se convierte El duelo normal en un duelo patológico Por ejemplo Y en una depresión A eso voy Este tipo de duelos En el que uno ya se inculpe Y todo eso Son diferentes a otro tipo de duelos Que pueden suceder en una familia Sí, aunque bueno En casi todos los procesos de duelo Hay culpa Hay sentimiento de culpa Es que digamos lo que es un sentimiento normal Siempre y cuando esto no interfiera En la salud personal O en el desarrollo, por ejemplo De actividades que yo solía hacer Entonces O sea, digámoslo así Ese duelo es normal que uno tenga una tristeza Claro Por situaciones que suceden De una muerte de alguien, ¿cierto? Sí, y un tipo de culpa Porque de una u otra forma Yo era la acompañante Pero es lo mismo Que los duelos en las relaciones amorosas Por la culpa Ah, por mi culpa se terminó la relación Entonces es normal que haya ese sentimiento de culpa Pero no es normal cuando Ya está muy intrínseca Cuando Esa culpa se apodera de mí Pero entonces Y empieza a afectarme Claro Pero entonces ¿En qué? Si es diferente el duelo por suicidio A un duelo, por ejemplo De muerte natural Totalmente Empezando porque El duelo por suicidio Es inesperado Es repentino Claro, claro Nunca Se pensó O sea Es algo tan repentino Que el shock Es mucho más fuerte Usted lo acaba de decir Es un choque Ajá Y También porque la misma persona Lo decidió Cuando Es una muerte Por ejemplo Natural Y bueno Por nuestra cultura Listo La vida Se lo quiso llevar Ya era su momento Pero cuando la misma persona Decide Acabar con su vida Vuelven esos sentimientos De incertidumbre De ¿Y por qué? ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y tantos años que tenía por vivir? ¿Y tantas oportunidades? Entonces el duelo Es muy diferente Por suicidio A por una Por ejemplo Una muerte natural Por esas circunstancias Porque no se esperaba Porque Fue muy repentino Porque Me duele Que el otro Haya querido Ocasionarme Entre comillas Este dolor Y eso también puede ser Un egoísmo Dentro del duelo Ya Bueno Yo soy muy amigo De los refranes Y he escuchado Por ahí un refrán Que dice En casa de ahorcado No se habla de sogas Sí Y me encuentro por acá Con una frasecita Que habla de que Casi siempre En las casas Donde alguien se suicidó Pues ese tema Casi no se toca Bueno Y en la casa Del que se suicidó Y en el que no Se ha suicidado Sí El suicidio A lo largo del tiempo Trae consigo Un estigma social Y religioso Entonces Ya que somos Una sociedad Aún Muy Conservadora Y religiosa El suicidio Es prohibido Bueno Si no hablamos Por ejemplo De salud mental O reproducción sexual Que vamos a hablar De suicidio Que es algo temido Entonces A lo largo de la historia El suicidio Ha sido muy mal visto Porque por ejemplo Desde el punto de vista De la religión Existía el muladar En los cementerios Claro Que era este lugar Donde Enterraban A los suicidas Y bueno Y otras personas También muy estigmatizadas Entonces Eso ya creaba Una mirada Hacia el suicidio De rechazo De no lo puedo hacer Es un pecado Por ejemplo Y la exclusión social Entonces Claro En casa no se habla Porque a lo largo de la historia Venimos con ese contenido Con que es algo Prohibido Con que es algo feo Es algo temeroso Entonces no se habla por eso Y porque tendemos a pensar Que si hablamos mucho De algo Suele suceder A eso iba Eso está entre los mitos Sí Claro Eso de que Si hablamos mucho Del suicidio Entonces ya la persona Se va a suicidar No Porque entonces ¿De qué se trataría La prevención? Entonces sí Es por eso Que no se habla mucho En la casa Y porque yo creo Pero ya esto es una opinión Pues muy personal Sí Que en ese temor Y en ese miedo De los padres Está Por ejemplo Que un hijo se suicide Entonces ¿Cómo vamos a hablar De algo En casa Que se teme Cuando deberíamos Hacer lo contrario Educar Prevenir Tratar de que Por ejemplo Nuestros niños O adolescentes Bueno Porque el suicidio También Se da mucho Es entre los 14 Y los 28 años Que un adulto mayor Se suicide Es Es un poco llamativo Y que un niño Se suicide también Entonces Hay una edad Donde Donde el suicidio Se Se va Desenvolviendo Y es en estas edades Donde también Deberíamos De educar mucho más De prevenir mucho más De mostrar las redes De apoyo No solo las familiares Sino también Las que hay afuera Las sociales Entonces ¿A quién puedo acudir? Yo si En clase Un compañero Se desbordó Y dice que Que se quiere morir ¿Qué puedo hacer En el momento? Bueno Una persona Es más propensa Que otra Dependiendo De las enfermedades A un suicidio Bueno Como decíamos Ahora En el suicidio No es que haya A veces Una Una razón Muy clara ¿Cierto? Entonces A veces Sí La persona Se suicidió No sé Por una decepción Amorosa Pero a veces Es la acumulación De todo eso ¿Cierto? Entonces Claro Cuando una persona Tiene depresión Tiene el riesgo O sea Es un factor De riesgo O que En su familia Hayan personas Con depresión Hay una tendencia Y una vulnerabilidad Por ejemplo A desarrollar depresión Pero no quiere decir Que sea Que va a desarrollar depresión Entonces Ese es otro De los mitos De que el suicidio Es hereditario Claro que no lo es El suicidio Si en varias familias Varias personas Se suicidaron Anteriormente En generaciones pasadas Puede que No sé Sea un factor De riesgo El hecho De que Hayan sufrido Depresión De que tenga Pues como Todo Todo este Contenido Familiar Pero no es Que sea hereditario Digámoslo así El suicidio Es el culmen De un proceso Que se venía Desarrollando Posiblemente Posiblemente Y de un contenido Muy fuerte Es que A veces Las personas Que Que se suicidan Y que han tenido Por ejemplo Relatos anteriores Con personas Que después Sus dolientes Por ejemplo Cuentan Dicen cosas Como Es que yo no sé Ni por qué No quiero vivir No sé ni qué me pasa Y eso pasa mucho Es en la depresión En que hay un sentimiento De vacío Donde Así concretamente Una causa Una razón De por qué Está deprimido La persona No Por una parte Está puesto Este contenido Hormonal Donde Por ejemplo Se genera mucho Cortisol Donde No hay La segregación De hormonas Como la dopamina La serotonina Que son como Las del placer Y por eso Es que las personas Entonces recurren A los fármacos Porque los fármacos Son los generadores De estas De estas hormonas Pero será que Entonces es solo Generar hormonas Y ya No Es también Una complementación Esa es la parte física Claro Esa es la biológica Pero entonces ¿Qué viene después? El acompañamiento Terapéutico Por ejemplo El social El familiar Eso es lo que complementa Y ayuda A que una persona Por ejemplo Vaya superando Un poco Ese tiempo De depresión Esa enfermedad Porque hay que llamarla así Bueno No es ni un periodo Porque muchas personas Suelen decir Ah No Es que está en la edad Depresivo ¿Cuál edad depresivo? Es que Hablemos de enfermedades Mejor Entonces El no hablar El callar En casa Donde se forman personas Donde se forman niños Es donde más Tenemos que hablar De todo eso Porque si no ¿Dónde? Claro que sí Claro que sí Bueno Se habla de que A raíz de De estos duelos Pues eso Nos generan emociones Lo que hablamos ahorita De choque Ira Culpa Desesperación Confusión Sentimientos de rechazo Y estigmatización Así es Ustedes Como psicóloga Claro que usted ya está Que sale del horno Como decían Tratan este tipo De situaciones Bueno La intervención Por ejemplo Con las familias Claro A eso me refiero O sea Las personas Que están En esa Como decíamos Inicialmente Con esa cruz Que están cargando Bueno Lastimosamente Las familias Suelen ocultarse Mucho O suelen Pues como Ese dolor Tratar de resolverlo En casa Pero ¿Qué pasa entonces Cuando ese duelo No se tramita? Pero hay un manual O si su mamá O su papá Se suicidó Es porque usted Fue un mal hijo Entonces Ese señalamiento También hace Que se oculte Ese duelo Que se oculte El dolor Incluso muchas familias Cuando encuentran A uno de sus seres Queridos suicidados Tratan de que el tema No se vaya a tocar Demasiado O de que No se diga mucho Que se suicidó La persona O En En muchos casos Si lo logran Ocultar Lo hacen Y dicen Que se murió Por otra causa Por lo mismo Venimos de Esa historia Religiosa Y Sobre todo Comentar mucho Sobre el dolor Del otro Que no estamos sintiendo O sea Cuando hacemos Comentarios De tipo No Es que venía mal Y no le prestaron Atención Cuando la sociedad Cuando un tercero Empieza a aludir La culpa Que por ejemplo Ese familiar Ya tiene Y la estamos Es Sumando mucho Más Entonces También Ese señalamiento Ayuda mucho A que los duelos No se desarrollen No se traten Correctamente Que se oculten O que no se vuelva A hablar nunca En esa familia De De suicidio Pero entonces Cuando alguien Se suicida En la familia Hay una reconfiguración Del núcleo familiar Digamos que todos En las familias Tenemos un rol Y todos cumplimos Con Con ciertas cosas Y bueno Y hacemos que el núcleo Funcione Y sea sano Y coherente Pero cuando Hay un suicidio O una muerte Esos roles Se tienen que empezar A reemplazar Y entonces Empieza una sustitución Muchas veces De roles Y por ejemplo Si son los papás Quienes fallecen Entonces Quien queda a cargo Entonces A quien le toca Tomar las riendas De la casa Del asunto Hay casos Donde los hijos mayores No tramitan su duelo Hasta mucho tiempo Muchos años Porque se tuvieron Que encargar Del trámite De todo el ritual Pues de la muerte Y no solo eso Se tuvieron que encargar De hermanos menores O de la mamá Que quedó Haciendo un duelo Mucho más difícil Entonces En la familia Hay una reconfiguración De esos roles De las Ocupaciones De todo lo que hacía El otro Que ahora La persona Tiene que ocupar Entonces Los duelos patológicos Muchas veces Son esos Los que no se hablan Los que no se lloran Y los que no Los que no se sienten Bueno Camila Ese tipo de personas Era usted contándome Yo aquí Elaborando la película Sí Ese tipo de personas Que se tienen que Tragar para adentro Como decimos por acá Ese tipo de duelos Puede Ese 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 mal manejo De esa situación Puede desencadenar también Otro suicidio ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué fue acabar con su vida? Pues fácilmente Tengo el ejemplo Y más cuando es muy cercano Entonces claro Casos hay donde En las familias Quien se suicida Crea un contenido Ideación suicida Donde sus familiares Donde sus familiares y allegados No hay mismo Pero si Tiempo después Terminan en En el mismo suicidio Pero es también Porque entonces Da pie Por ejemplo A esa depresión Siempre van a haber Interrogantes en el duelo Por suicidio Siempre Entonces vivir con la incertidumbre No es fácil Si no es tratado Entonces No la solución Pero digamos que Un gran apoyo Para estos duelos Es la familia Es la misma familia O sea Buscar ayuda Profesional Tratar de que Haya una aceptación Porque el duelo Tiene pues unas fases Está la fase De shock O pues el impacto Asimilar La rabia La tristeza Todos estos sentimientos Después está La aceptación Sí Después Ah bueno Antes de la aceptación Va la negación Donde no se acepta Pues que Que por ejemplo Mi familiar se suicidó Luego está La aceptación Y por último Pues está como Bueno La superación Pero esto no Muchas veces Sí se hace Claro Sin ayuda De un profesional Y no está mal Porque muchas personas Son tan autosuficientes Son tan sanas Que lo logran hacer Y cuando tienen Unas buenas relaciones Familiares Y por ejemplo Sociales Logran hacer un duelo Súper bien Y lo hacen solos Pero lo más recomendable Sí es Acudir a un profesional En estos casos No es que quiera Confundir los temas Pero es como La persona que Que está Es alcohólica Sí Y de un momento A otro Pues resuelve Tajantemente No vuelvo a beber Y no vuelve a beber Pero otras personas Si necesitan De la ayuda De terapeutas De alcohólicos Anónimos Y cosas así No quiere decir Que Bueno claro Es como La motivación O sea Que es lo que A mí me empuja A resolver mis cosas A querer hacerlo Entonces ¿Qué motivará Por ejemplo A ese alcohólico A tantajantemente Dejar de tomar Y bueno Ver Qué Qué está utilizando Qué factores Protectores Tiene a su alrededor Para hacer esto De esta manera Pero claro Se puede Se asimila Al método Sí Así es Bueno Hay Terapias Hay Cosas Que pueden hacer Como lo decía usted Ahora Lo ideal sería Que entre la misma Familia Pues Se superen Ese tipo de situaciones ¿Qué Qué es lo más Recurrente Y qué es lo más Apropiado Que se puede hacer Ante una situación De esa Porque también Hay una parte Que no la hemos tocado Sí Y es Que muchas veces La persona El familiar Que encuentra A esta persona Ya en ese estado De haberse suicidado Pues quizás Es la persona La que Más Traumada No sé si se puede decir Esa palabra Queda ante esa situación Claro Porque el juez Que se la encontró El duelo Que tiene que hacer La persona Que encuentra A la persona Suicidal Suicida Es mucho más fuerte Es mucho más fuerte Porque lo tuvo que ver Porque lo tuvo que encontrar Pero sí Total Es Y la imagen Se queda Por ejemplo Por ejemplo En ese trauma Porque lo es Se quedan muchos días Mucho tiempo Bueno Y esto ya sería Pues Mucho más preocupante O un trastorno Mucho más fuerte Cuando supera Pues como un tiempo De síntomas De síntomas Mucho sobre su rol de padre Yo sí fui un buen padre Una buena madre Para evitar Por ejemplo Que mi hijo Se suicidara Entonces sí Es muy muy fuerte Para la persona Que lo encuentra El impacto Sí Pero También es Es algo pues Compartido Porque si el suicidio Es fuerte Desde afuera Desde la sociedad Desde Que en el pueblo Por ejemplo Escuchamos que alguien Se suicida Es fuerte O sea Es tensa la situación Ahora imaginemos Cómo será En la familia O un amigo Muy cercano Ni tratamos De imaginarlo Por el dolor Que produce Sí Así es Bueno Me encontré Por acá Una frase Y dice Estrategias De afrontamiento Saludables Sí Esas estrategias Digamos Las Las puede decidir Uno mismo O siempre Se requiere De ayuda De profesionales Como usted Bueno Yo creo Que es algo Que depende Mucho Del caso Y de la persona Cuando encontramos A una persona Con una salud mental Buena Con una Con una Red de apoyo Muy saludables Cuando la persona Es una persona Íntegra Esas estrategias De afrontamiento Puede que ya Estén muy a la mano Sí Entonces Está también Tienen la seguridad Que la persona Sienta Consigo misma Y con su entorno De poder vivir Ese duelo Y de poder Enfrentarse a él Cuando tenemos A una persona Pues Con muchas Tendencias O vulnerabilidades A hacer De pronto A tener factores Como más de riesgo Es mucho más difícil Que encuentre Estas estrategias De afrontamiento Y es ahí En esos puntos Donde Cuando la persona Dice Yo no puedo Con esto Solo Donde Profesionales Estamos pues Ahí acompañando Pero claro Algunas estrategias De afrontamiento Yo creo que ya Las tenemos Muchas veces Desarrolladas Por ejemplo No sé Lo que a mí Y esto es también De autoconocimiento Lo que a mí Más feliz Me hace Lo que más Placer me produce Es No sé Irme a una montaña A conectarme O más bien A desconectarme Y es ahí Donde yo me refugio Es mi lugar seguro Entonces Si ya tenemos Como esas cosas Determinadas Es más fácil Acudir a ellas Que cuando Por ejemplo La persona No sabe Ni siquiera Qué es lo que Le produce Bienestar En su vida Cotidiana Y normal Porque Camila Así como usted dice Yo quiero Aislarme Un poco Así como usted dice De irme A una montaña Y aislarme Un poco Otra persona Le puede ser Más productivo Estar con más personas Sí Por eso decía Que dependía mucho Del caso Y de la persona Porque Esas estrategias También van acompañadas De los mecanismos De defensa O Que la persona Tenga O sea Cómo yo respondo Hacia el mundo De una manera Adaptativa O desadaptativa Cómo es Que yo vivo Y quién soy Para responder A situaciones Tan fuertes De la vida Quiero estar Acompañado Quiero estar solo Es ahí el punto Donde Se puede enfrentar Bien o mal Una situación Como el duelo Por suicidio De cómo yo me enfrento Hasta la vida cotidiana A un problema normal Sí Entonces es eso Las tenemos a la mano A veces Ni sabemos Cuáles son Pero La ayuda profesional A veces Es muy necesaria Hasta Simplemente Para ayudarle Al paciente A encontrar Esas estrategias De afrontamiento Que ella tiene Pero que ni sabe Qué son Qué es eso Bueno Hay otro tema Muy importante Y es el que Inclusive El mismo Doliente Digámoslo así La persona que tiene Ese duelo Se puede cuestionar Porque dirá Bueno Pero es que Fulano de tal Digámoslo así Es mi hermano Sí Y él superó esto En ocho días En dos o tres meses Y yo llevo nueve años Y todavía estoy con esta cruz Sí O sea Uno no debe De apresurarse A Digamos O preocuparse Porque no No ha podido superar eso O sea Son situaciones Que cada persona Las tiene que tratar De superar Independiente Del tiempo Que se demore Claro Todos llevamos Un proceso Muy diferente Y aunque compartamos La misma sangre El mismo vínculo El mismo núcleo familiar Reaccionamos de formas Muy diferentes Por eso es que Aunque nos den La misma crianza Somos diferentes A nuestros hermanos Por ejemplo Sí Sí Entonces La comparación No es muy sana En ese sentido En el que No se trata De competir Quien supera un duelo Más fácil O más rápido No es una competencia Es algo más bien De resolver De sentir Y de tenerse De tenerse mucha paciencia De aceptar Que es un proceso Por el cual Se está pasando Y que No se es menos O más Porque se supere Un duelo Pronto O pues O mucho después Eso también Es muy señalado Socialmente Porque por ejemplo Cuando la pareja Es la que se muere Porque también Es No solo hablar De familia Aunque bueno Cuando ya Se comparte un hogar Sigue siendo familia Pero Cuando la pareja Es la que se muere O la que se suicida Hay muchas vistas sociales Frente a la pareja Que queda Entonces el duelo Por ejemplo En pareja También es muy Muy difícil Porque Si la persona No sé Se vistió de otro color Que no sea El negro de luto Entonces Vea ya Como está De contento Cuando esa persona Puede Que hasta esté Buscando Esas herramientas Esas estrategias De afrontamiento Para poder Seguir con su vida Entonces también Cuestionar mucho Esos comentarios Que hacemos La prudencia Que tenemos Con el otro Cuando está pasando Por algo tan difícil Entonces Ese estigma social Muchas veces Orilla que las personas Hasta se vayan De su pueblo O del lugar Donde residían Porque son muy señaladas Entonces Salió con un amigo O una amiga No sé A tomarse algo A tintear Por ejemplo Y vea Es que vea Como está de contento Que ya se le murió El novio La novia Ya puede darse El libertinaje Total ¿Hasta dónde? ¿Será que un duelo Si tiene que ser Una condena Para toda la vida? Y como lo decía usted Ahorita Lo tocamos pues A grosso modo Ya para finalizar Lo de la parte Total pues Estos pueblos Son muy conservadores Lo de la religiosidad ¿Sí? ¿Desde cuándo Muchas religiones Señalan este tipo De situaciones? Total Y yo creo que eso También impide mucho Que se hable abiertamente Porque Está Inducido Ese miedo Sí Entonces Si Si digo Por ejemplo Que tengo Depresión O que tengo Algo que me está Impidiendo Continuar Con mi vida De forma sana Voy a ser señalado Como el loco Ajá O si digo Que voy a un psicólogo Entonces Soy el famoso raro Sí Entonces Desde ahí También Muchas personas Cargan con la ideación Suicida O sea No pasan de ahí La ideación suicida Está latente Está pues como Ahí Y la única Razón por la que No cometen Por ejemplo El suicidio Es la religión Claro O sea Porque va a ser Señalado Sí, sí, sí Y si bien eso No sé Podríamos ponerlo Pues como en tela De juicio De nuestros Televidentes Si es un factor Protector O de riesgo O sea Es bueno o malo Que pase eso Yo consideraría Que no es tan sano Porque no se está hablando Así es Porque solamente Se está reprimiendo A través del miedo Bueno Camila Ya para terminar Hombre Un consejo A estas familias O personas Que quizás están En este tipo De situaciones Desde su profesión Bueno no Como profesional De información Lo que puedo decirle A las familias Que están atravesando Por un duelo Por suicidio Es que Se animen A velar Por esa salud mental De los que quedan Por la propia salud mental Hablar de eso No tiene por qué Seguir siendo Un tabú Un tabú social Entonces los invito Mucho a buscar Esa ayuda A querer Hablar de este tema Porque muchas veces Es muy necesario Entonces No es que lo gritemos Tampoco a cuatro vientos Claro Pero si es buscar La ayuda necesaria Y si están sintiendo En el momento Que cargan con esa culpa Con esa tristeza O con ese dolor Busquemos ayuda Por nosotros mismos Camila Muy interesante El programa Bastante Y agradezco Que haya atendido Nuestra invitación No, muchas gracias A ustedes Y bueno Espero que nos veamos En una próxima Claro que sí Bueno televidentes Esto ha sido todo por hoy Los espero En un próximo programa Chau 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 Chau